Qué tristeza que la tecnología ya quitó de trabajar a las cajeras, poco a poco se van acabando los trabajos. Y allá es donde se compran los tickets, no hay cajeras en una computadora. Y la chiquita nos trajo a ver esta movie, a las monas greñudas, pero aquí va a estar Fanny, ojalá. Eso esperemos, si no sonrían en la vida, si no la vida se va a reír de nosotros. Por ahí anda el novio desesperado esperando que compren los tickets las muchachitas. Allá andan. Allá anda la sangrantita en la tecnología. Yo según Nora no iba a grabar, pero hoy no esa punzada de estar con el celular diría el novio. Sólo siguiente, que la mujer me trajo a mi hija, está en el club. La mujer me trajo a mi hija, mira. Esto es el embarrasamiento Esto es el lacer Esto es el... ¿Qué? ¿Recuerdas? ¿Qué? 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 No, ansiedad ¿Triste? Triste? Oh, she's crying.